En la mañana de este miércoles, el Ministerio de Obras Públicas desalojó a los buhoneros que operaban en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Varios de los desalojados han expresado su preocupación y tensión, ya que muchos dependen de estas actividades para su sustento diario. Y señalan que el gobierno les prometió reubicación y aún no le han dicho nada al respecto. Ahora hay un show aquí adentro. Obra Pública dice que a las mesas que faltan ellos no tienen que pagarle, que quien tiene que pagarle es a Guto Díaz. Entonces, ¿en quién creen? O en Obra Pública o en a Guto Díaz, porque a Guto Díaz dice que él no sabe de eso, que quien sabe de eso se deliga, que quien sabe de eso es Obra Pública. Yo voy a ver entonces a quién le vamos a meter la demanda, porque va una demanda para uno de los dos entonces, ¿verdad? Estábamos sobreavisados, porque nosotros estamos hasta censados y no nos han dado los cuartos, nosotros no nos dieron nada. ¿Me entiendes? Hay cuatro mesas más de aquel lado, de aquel bloque, que no lo han pagado también. Que traten de ponerse de acuerdo y que digan quién se va a ser responsable a pagarnos el dinero a nosotros, si es Obra Pública o a Guto Díaz. Porque de ahí para allá nos vamos a una demanda. Y ahí para allá nos vamos a una demanda. No tenemos que abrir. Y no, mañana nosotros nos vamos a abrir ahí. Mañana nosotros vamos a abrir ahí, venga Obra Pública, venga a Marepín, venga a quien venga, nosotros vamos a abrir ahí, hasta que nos den una respuesta contundente, porque a nosotros nos han dado nuestro dinero. Ha funcionado mi problema, no me han resuelto. Nosotros somos 11 negocios de esto y aún yo estoy en el aire. Pagaron 7 y los otros cuatro faltamos. Ese impasse está pasando ahora mismo. ¿Ustedes sabían que era hoy que le iban a ser? A mí mismo no me habían notificado, no, porque como yo no he cobrado, no me ponían a notificar. ¿Se le cayó según la niña que están con la noticia? No, ellos sí ya sabían, lo que habían cobrado ya sabían que venían hoy. Pero yo no, o sea, a mí no me, yo lo sabía por boca, pero a mí no me han notificado, porque a mí no me han pagado. Pero ellos dicen que nos van a pagar y nos quitamos, nos movimos, porque supuestamente sí nos van a resolver. No, no vamos a abandonar el lugar, miren donde nos pasamos, estábamos reubicados allá, ahora nos pusimos al frente. ¿Pero sabían que le iban a pasar a la vida? Porque el que tiene 30 años en un negocio y 25 ya tiene casi una vida. Así dice el presidente, sí, todo lo que él habló de reubicación y reinización y no ha hecho ninguna de las dos. ¿Qué quiere esa área limpia? Como tú comprenderás, obra pública fue que vino, pero recibe orden de ellos. ¿En esa área? ¿Dónde estaba? No, en esta área, me preguntaron de aquel lado, era como tú comprenderás. Efectivamente, supuestamente que eso es área verde. ¿Y ellos ya nos resuelven que ellos se lo hacen? No, nos resuelven o no nos resuelven, o resolvemos nosotros. ¿Ustedes fueron avisados? Sí, realmente sí, porque nos pusieron una fecha para entregarle el dinero y nunca nos lo entregaron, nos lo han entregado. Para El Quinto Elemento TV, Claudia Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!